Música La verdad no sé que estoy pasando aquí pero me estoy sintiendo en Rápidos y Curiosos Con esa vibra, con esa tensión de que soy de Rápidos y Curiosos No sé que tipo de... Pues de distribución sea esta pero me está gustando porque son cochecitos Vamos a seguir viendo que hay por acá Esto es HALOBLOBS Música 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 No soy conocedor de automovilismo pero con este motor te da una sensación de wow Se ve chido, se ve cool Ya tocable pero mejor Música 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 es esta, de estos altos limiados, tienen esta cocaína, tema es relajante, quiero meterme ahí, lo hago solo, lo hago solo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!